No saber qué hora es La piel pintada por la rena vaca y el sol Dibujar con el dedo en un vidrio empañado El sonido de la marcha atrás Un proverbio italiano y Una moneda encontrada en un viejo cajón La pintura ahol, el olor en mi piel Los abuelos y un girasol Yo nunca olvidaré La esencialidad Detalles de placer Que yo sola sé Refregar las hojas secas y Mi primer perro tucharme después de correr En verano tomar un mojito robado Cuando me preguntaste si dormí bien Yo nunca olvidaré La esencialidad Detalles de placer Que yo sola sé Yo nunca olvidaré La esencialidad Detalles de placer Que yo sola sé Que yo sola sé Adiós Bueno, yo ahora voy a llevar